Y chicos, pero ese es un super video y bueno, estoy aquí de vuelta y como verán, estoy en otra habitación y es que me mudé de casa Y la verdad que fue una completa locura, así que por eso estaba inactivo, pero bueno, ya estoy aquí establecido Bueno, me falta obviamente terminar la setup, pero va a quedar super épica para pegar puro amarillito rico, ya ustedes saben como es Y bueno, como muchos sabrán, ya tengo cuenta nueva, mi loco Y ahora si se viene lo bueno y es que esa cuenta de influencer que se vaya pan carajo, porque es que ahora tengo la top global número 1 Wow, 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 wow Que me la gané en el video anterior en un pvp, así que si no te lo has visto, te lo dejo por aquí para que vayas a verte lo bueno Y sin más, yo sé que a muchos de ustedes les interesa saber que tiene esta cuenta, por qué está tan chetada o por qué me estoy tan feliz Y es que bueno, vamos a ver las cositas que tiene y después vamos a jugar un pvp bien épico Va a ser el primer pvp con mi super cuenta, entonces vamos a ver, le voy a pedir pvp, no sé, al top global 2 o al top global 3 A ver qué sale Tiene, bueno, estas cosas normales, no tiene algo así exclusivo en este apartado de los trajes Nos vamos al cabello, tiene ese cabello insano que a todos les gusta, a todos nos gusta, pues, o sea, no hay problema con eso Y pues bueno, vamos a seguir bajando a ver qué más tiene, porque tiene muchísimas cosas Y bueno, hay unas cosas que yo no había visto, yo no sé dónde salieron Porque de pronto he estado un poco apartado del Free Fire por el tema esto de la mudanza Pero esa chamarra que tiene, bueno, al menos tiene el cabello de Asia El amarillito, pero el del Asia Y esa chamarra que tiene puesta, yo no la tengo, o sea, no sé dónde salió, no sé si es reciente o qué Pero, bueno, el caso es de que tiene bastante cabello, tiene, ajá, bastantes cosas Y no hay problema con eso, yo creo que estos sí los tengo todos Entonces, bueno, está todo bien, no hay nada de qué impresionarse Pero aquí es donde viene lo bueno, y es que miren el Sakura Yo nunca había tenido Sakura, ustedes no saben la emoción que me da Ah, bueno, y entonces debe estar por aquí el Hip Hop también, ¿cierto? Porque si tiene el Sakura debe tener el Hip Hop, bueno, tiene este que también es insano El casquito de heroico, o sea, estamos bien, estamos bien insano Pero a mí me gusta el Sakura, así que me voy a quedar con el Sakura Y bueno, lo demás son cosas que yo creo que sí todos tienen Bueno, la mayoría de la gente, y mi cuenta sí que lo tenía y nunca lo usaba Así que yo voy a usar la mascarita de Sakura porque nunca en mi vida la tuve Y bueno, estoy súper feliz, ya se pueden imaginar Así que vamos a ver qué más hay por aquí, brother Todo esto es normal, ahí está la barba insana Bueno, tenemos todo lo que usamos, o sea, todo lo que usamos y hasta más Aquí, bueno, vamos a ponerle otros ojos porque esos estaban bien feos Y bueno, esta, miren, ay, tiene la chamarra de Sakura, obviamente Y miren, tiene todas las camisetas de heroico de toda la temporada Pero, güey, este muchacho está loco ¿Cómo puede ser que tiene, mira, tiene todas? La 29, la 31, la 15 Esta no sé, no dice, pero creo que es de una, no sé, no tengo ni idea La 27, la 25, pero muchachos, o sea, no le falta ninguna Esta no es, esta no es, la 8, esta si la tuve, la 24 no la tuve Ahí teníamos, esta es cuál es de qué temporada, no sé, pero esta es de la 11, de la 21, perdón De la 19, a ver, esta es de la 17, ajá, de la 17 Esta es de la 15, de la 14 Bueno, o sea, tiene todas las chamarras de heroico Esta no sé si esa de heroico qué, pero no lo dice Esta sí, es de la, aquí tiene el paquete de las veces De la 11, de la 10, o sea, tiene toda la chamarra Es increíble, esto, yo no sé Se habrán cuenta que tengan todas las chamarras de heroico Porque ahí, ahí, no sé Ey, en una temporada, tú no subiste a heroico y no pasa nada ¡Ay, tiene la! Tiene la cosa, la voy a poner de favorita enseguida Porque es que, tiene la chamarra roja ¿Por qué no se la pone? Si es que, a mí siempre me ha encantado, me ha encantado encontrarme gente con chaqueta roja A mí se me hace que eres marica Pues me voy a quedar así, me voy a quedar, bueno, con la chamarra roja Ey, es que la chamarra roja, es que la chamarra roja con los angelicas Ay, mi brother, pero es que en los pantalones Sí vamos a pasar rápido porque, ajá, no Yo solamente quiero saber si está el angelical, el rojo y el azul Entonces, si no lo tiene, pues, ajá, no me interesa más nada Y por lo que estoy viendo, no hay O sea, no hay angelical ni azul No hay angelical rojo Entonces, esta cuenta está mala Nada, mentira, pero al menos tiene los angelicales amarillos Que son como los más exclusivos ahorita mismo Entonces, los angelicales brillantes, dorados Como ustedes quieran llamarlo Entonces, está bien, mira, no los tiene y bueno, está bien Bueno, entonces, así va a quedar mi off Y vamos a ver qué armas evolutivas tiene Porque, ajá, eso ustedes saben que es importante en una cuenta Por lo que ya estoy viendo, no las tiene todas al máximo Pero tiene varias al máximo Tiene las dos tiros que es importante Los puños Las famas están, bueno, a un nivel Bueno, tiene varias Tiene varias bastante O sea, simplemente faltan como tres Le faltan como tres, sí Le falta la Thompson La MP5 Yo las tenía, obviamente Porque, ajá, ustedes saben que yo soy vendido Y a mí me las regalan Humildad Al cabo que no me importa Porque yo juego más mejor que tú Y le falta la fama y la M4 Bueno, la M4 ni yo la tengo al máximo Así que, bueno, no puedo pedir más Y yo quiero que vean Es el clan Un clan de puro top global Y aquí es que yo voy a pedir pvp Porque, no sé Aquí creo que está el top global 1 Que soy yo Top 2, top 3, top 4, top 6 Todo el top global está en este clan Como se podrán dar cuenta Todos son gran maestro y top global Entonces yo, miren Hay hasta influencer, oh my god Entonces ¿Qué les voy a decir? Nada Vamos a pedirle pvp al top 2 O al top 1 Entonces déjenme No sé, les escribo o algo Para ver si me aceptan Y ahorita Les digo que es lo que es ¿Sí o no? Al día siguiente Bueno gente Estuve pidiéndole pvp Al top global 2 Y al top global 3 Pero al parecer El 2 no quiso Y el 3 me dijo Que no No era jugador de pvp Pero que si yo quería jugar Con él una partida Que él me invitaba Entonces mi idea es Que si no quieren jugar pvp Vamos a provocarlo O sea Vamos a unirnos A la escuadra Y empezar a decirle cosas A ver si Ajá Voy a ir como agrandado El top global número 3 Es Zeus Este brother Que está aquí Entonces este man Ay vamos a ver Si sale bien Lo provocamos Y nos vamos a pvp Vamos a ver que sale Y vamos de una para allá Mi pana Ay Ahí entra Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Ponga el qué? Ponga el águila ¿Ponga el águila yo? Que se lo ponga otro Porque tú estás solicitando Unir de mano Es muerte al águila Pero yo soy el top global 1 ¿Estás loco? Pónganselo ustedes ¿Por qué estás en top 1? ¿Por qué estás en top 1? ¿Piensas que Somos que tú? ¿Qué? ¿Qué me voy a poner el águila? Póntelo tú Si ya De una Tú estás abajo de mí ¿Pero qué? Si Si eres un mucho O sea Te he encontrado como varias veces En partida Y te da un piso Soy el top global 1 Perro Yo cuando Me la pela Me la pela Me la pela Pero si no me aguantas en BR Imagínate en PP Mano No puede ser Perro Si yo te la creo de una Si es que estoy Ay bueno Está bien Yo no voy a hablar Ya bueno Que hable la escopeta Mano Que hable la escopeta Y bueno Ya estábamos aquí En el pvp En la sala Y la verdad Que parece que Si se enojó Porque miren El chat Me insultó un poquito Pero bueno Yo obviamente Al final Le iba a decir Que era broma Pero el caso Es de que aquí Ya estábamos En la primera ronda Con la m520 Bañado Este brother Era de pc Así que yo llegué O sea Si me van a ver jugando Como que si Al principio En la primera ronda Bien serio Porque no quería O sea Si me entiende Empiezo perdiendo Y después el video No queda bien Y entonces la idea Era ganarle Ya le había partido La cabeza Así que yo Sabía que yo Tenía que estar Tranquilo No me había pegado Casi nada Así que ven Te bañado Brother Que te reviento Ábrelo Porque te parto Y miren Ahí se vino Bañado Y le moché El cráneo Ustedes saben Que con m520 Con cualquier alma En glacia Está activo Y aquí Así tenía la medida Ay muchachos Ya tú vas a ver Bueno aquí empecé La verdad Como ustedes saben En todos los pp Yo estoy frío Yo no caliento Yo es que venga Se bañado Y le voy agarrando Ritmo del pp Ustedes saben Que eso es sin miedo El free fire es fácil Así que vente Para acá muchachos Que te arranco El cráneo del cuerpo Y bueno ahí Se me iba un poquito La mira Estaba agarrando el ritmo Siempre va a ser así Se lo juro Pero bueno Ahí un amarillito rico Para que respete Y para que dejen su like Y se suscriban Que creo que en este video No he pedido likes Pero ustedes saben Que el asia siempre pide Así que se los agradeceré Y si se suscriben No hombre muchachos Entonces bueno Yo estaba Estábamos aquí poniendo paredes No sé Si me entienden Mongoleando Como siempre A veces en una ronda En un pvp Uno se mongolea Y bueno Él me tenía reventado La verdad Yo no le había pegado Casi nada Y bueno Ahí pensaba que me mataba Le fallé No sé cómo le fallé Porque ajá Si me entienden Y bueno Yo veía que él no me estaba pegando tanto Yo tampoco Así que yo dije Bueno ahorita sí Vamos a ponernos un poquito más insano Y vamos a pegarle Y empecé a poner paredes rápidas Insana Y ahora Donde yo te agarro Te despecueso Pero la verdad es que Le estaba fallando todo Pero miren esto No Le quité como 10.000 de vida Ay muchacho El láser se está activando Así que corre Porque cuando el láser se activa Ya no hay manera O sea no hay manera alguna Que pueda ganar Así que bueno No voy a decir más nada Simplemente Ahí estaba fallando por humildad Porque si no es que Ey si no es que el video Queda muy cortito Ustedes me entienden Entonces por eso fallaba Pero claro Ustedes saben que Yo voy para adelante Como un macho Así que donde está Que te voy a esmonderillar Esos 10 Ay Espérate un momento Y bueno Entonces donde está brother Donde está Que ya tú vas a ver Y boom Yo no sé como estoy fallando eso Pero bueno Ahí si le quité muchísima vida Porque tengo el layato activo Si se dan cuenta Ni siquiera me fijé de las habilidades Y me traje estas habilidades Así que No me las puse yo Sino que esto lo traía el personaje Y no me di cuenta Pero lo bueno es que tenemos el layato Y con el layato resolvemos Entonces bueno Aquí Ay me estaba pegando súper duro Este man en las piernas En la cabeza De todo Pero yo también sé Que él está más o menos Como a la misma vida A mí Entonces yo sé Que estamos como que A un tiro los dos Entonces no hay problema El que lo pegue primero Vente brother Pero es que me tienes miedo Y ahí Él me pegaba como que mucho amarillito Y yo no le pegaba nada Así que estábamos casi igual Y aquí se mongoleó Y mi hijo Ya tú estabas bajito de vida Le quité muchísima vida Hombre Pero vente bañado Que es que ya tú vas a ver Y bueno Entonces miren Vamos 3-0 Y la cosa se iba a poner bacana Porque Miren Yo llego pegando menos 500 de una Pero obviamente no muere Y aquí Pero muérete Muérete Nada No se morí Bueno Ahí sí se murió Le pegué bien rico La verdad Entonces vamos 4-0 Esto va pintando bien Porque escuchen Él es el top número 3 Yo soy el top número 1 O sea Ay yo no sé Esto Yo todavía no estaba confiado En lo absoluto Porque Ajá Si me entiende Que tal que me empieza a remontar Y todo eso Ustedes saben las cosas Que a mí me pasan Entonces por eso Ustedes me ven igual Poniendo paredes No me quiero dejar matar Ni un poquito Quiero asegurarme esta sala Pero bien O sea Si se puede un 7-0 De una Y Ajá O sea Para demostrar nivel No para más Nada Si me entienden No para que Nada No Ay no Pero ese menos 500 Que fue 5-0 Dos rolitas más Y se viene el 7-0 Ustedes que piensan Bueno Ahí amarillito rico Me reventó la cabeza Y yo Ay casi le pego el layatazo Se salvó Quien sabe por qué O sea Y ahí nada No le estaba pegando Yo quería Le estaba buscando el layato Pero se me iba por arriba De la cabeza Y bueno Ahí me dio bien duro La verdad No les voy a decir que no Pero bueno Una rondita No pasa nada Al 7-1 De la humildad Enlace Y nada O sea Tenía unas ganas De meterle puro menos 500 Y le metí menos 500 Pero no Siento que no le quité Tanta vida como debería Porque ese man Ni se curó Ni nada Ni tenía ganas De retroceder Y yo dije Pero bueno muchachos Tú estás seguro Y yo andaba bien Insano Y yo poniendo paredes Disparando Pero todas las balas al aire Ustedes saben cómo es esto Porque Ajá Y nada Entonces Ay Donde no pones paredes Monderillo la jeta Y nada Este man Ajá Y entonces muchachos Pero este Para acá Mira Boom Ay no No me dejo disparar Porque donde yo disparo Ese man se muere Se lo digo yo Vamos 5-2 Yo la verdad No estoy preocupado Porque bueno Ahí le pegué Pero me quedé Pensaba que tenía cambio de arma Y por eso me devolvió el hallatazo Así que Ajá Fue error mío Ustedes saben que a veces uno se confunde Y ahí le di otro menos 5-2 Que bueno Aquí sí les acento Que me empecé a preocupar Y yo dije Espérate un momento Porque esto se va a complicar Si Si claro O sea claro Entonces miren Yo fallo Y este man no falla Me pegó menos 500 Yo le devolví un poquitico Pero no lo suficiente Y ya yo tenía uno de vida Y yo dije ¿Cómo? A correr los leches Mi hermano Porque yo no podía perder esta ronda Si yo perdí esta ronda Eh Creo que perdí el pvp Desde aquí Pero bueno Entonces yo traté de curarme Él no me iba a dejar curar Estaba retrocediendo Como niña La verdad No estaba haciendo más nada Sino ahí tratando De que él se regalara Con el pasito del bot O algo Pero este man No se estaba regalando De momento Entonces yo dije Bueno si no me vas a dejar curar Y si no te vas a regalar Ya yo te voy a rushar Y él Miren donde me lo Ay Atrapada Ja 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 ¿Por qué se está curando Si yo no le había pegado Nada de vida O sea What Y puso la pared Y mi bala De todas maneras Lo atravesó Te atravesara No Ja 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 Pero bueno Ahí le pegué bien duro Yo estaba antiguo Estaba insano ya Así que vente bañado Y ya sabía que estaba Bajito de vida Pero me cruzó bien rico Oye es que este man Si pegaba demasiado duro Entonces yo dije ¿Cómo? Pero no Yo dije Tranquilo Tranquilo Mi Asia Que yo resuelvo Entonces yo dije No yo voy a ganar aquí Si o si Boom Se fue por arriba Y boom Que trancazo Pero muchachos Así quedó El pvp Le voy a decir Que es una broma Para que no me terminen sacando del clan Ni nada de eso Que piensen que soy tóxico Así que gente Recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Que sé que les gustó el video Los amo con todo mi corazón Y nos vemos mañana En un próximo video Chau chau